Vamos de alarma de bomberos en la comuna de Las Condes, donde había gente que justo a esa hora estaba en un ascensor. Vamos con Fabián Collado, que tiene más antecedentes sobre esta emergencia que todavía moviliza a bomberos. Fabián. Claro, muchachos, porque ha sido un verdadero dolor de cabeza. Los ascensores acá en la capital, producto del sismo y todas las alertas aquí tienen estos elementos. Por ejemplo, la comuna de Las Condes, el Augusto Leguía Sur, con Napoleón, bomberos, está rescatando a esta hora de la tarde a cinco personas que estaban al interior del ascensor. Justo en el instante que se produce este movimiento telúrico de 5,6 grados a cerca de la 1,11 de esta tarde. Por lo mismo, se han realizado los diversos trabajos especializados de bomberos y vamos rumbo para allá. En cosa de cinco minutos, vamos a estar en ese lugar verificando el estado de salud de las personas y los trabajos de bomberos para poder extraer a la gente que se encontraba al interior. Que al parecer no habría terminado lesionada, pero que de todas maneras un gran susto. Eso es lo que han tenido esas personas ahí en el sector oriente de la región metropolitana, donde estamos por llegar. De todas maneras, cae remarcar que los ascensores, porque hablamos de muchos dolores de cabeza. Porque la mayoría de ellos tienen ascensores sísmicos, inmediatamente se bloquean cuando hay un movimiento telúrico. Y lo que es habitual, que son los técnicos de las empresas responsables de la mantención que tienen que dirigirse a todos los edificios para poder destrabarlos. Ese es el patrón común. Y por eso es que en muchos edificios de la región metropolitana, que estamos plagados obviamente de estos, se ha suspendido el ascensor. La gente ha tenido que estar por las escaleras caminando para que haya una alta demanda de las empresas justo en medio de la emergencia que ocurrió. Y claro, y por eso es que no se puede llegar y activar. Y es así como en algunos casos son personas que han terminado atrapadas al interior. Y esa es la labor que ha desarrollado bomberos aquí hasta el minuto. El único reporte que nosotros tenemos es en el sector oriente de la capital. No se descarta obviamente que en otros lugares de la región metropolitana también se haya vivido esto. Producto de estos mismos ascensores. Hay que les explicábamos. Hay que mantener los ascensores y hace que se bloqueen. Son mucha la cantidad de este tipo de elementos. Muchos los edificios a esta hora de la tarde en Santiago que están con estas consecuencias. Hay que, de todas maneras, son consecuencias. Obviamente no es una situación grave porque no hay consecuencias que esté involucrada la persona. Solamente esto del sector oriente de la capital, donde hay mucho movimiento, de todas maneras, por las calles de la región metropolitana. En este día domingo, que nos sorprendió a la una con once. Nosotros estamos en el sector de Holanda, por la avenida Providencia, donde hay un flujo vehicular muy arduo, casi comparable con la semana. Y muchas personas, obviamente, se vieron sorprendidas por este movimiento telúrico de 5,6 en Farellones, muy cerca de Farellones. Por lo anterior, es que inmediatamente también la recomendación por parte de las autoridades es respecto a los ascensores de trabajo. Es que no hay personas involucradas, llamar a las empresas de mantención. Y por otro lado, es que hay personas involucradas, llamar a bomberos como esta emergencia que vamos a estar contándoles en cosas de minutos en 24 Tardes. Muchas gracias. Bien, Fabián Collado, retomamos el contacto más adelante contigo. Hacemos una breve pausa. Cuando son las 14.29 de la tarde ya volvemos con más información. Taladito, Santiago. Vamos y volvemos con más noticias.